Yo estaba sacando agua ahí, enjuagando, estaba enjuagando dos gorras y un par de medias para atender. Y vino el muchacho este, le prendió el juego del auto. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? No, no, por lo menos ahora yo lo vi a la persona, yo a la persona la vi. ¿Pero es el nombre y el apellido? Ahora no, ahora si yo lo veo a él, sí, bien. Si yo lo veo a él, lo reconozco. ¿Quién le tiró al coche? Le tiró Nasta y le prendió el juego. ¿Pero por qué? ¿Tiene una disputa con ustedes? No, no, no sé, eso no sé qué será con mi sobrino. El problema debe ser con mi sobrino, porque el auto es de mi sobrino. Tan fácil agarró el fuego todo, porque se metió por dentro, por todo lado. Y se metió ahí si el auto estaba acá. Sí. Ahí. Se metió fuego todo adentro, ¿no? Todo, todo. Y se quemó nomás, se quemó acá. Ahí la puerta y la ventanesa. Bueno, todo esto tiene riesgo, no es tanto. No, esto no es nada, esto. Esto no es nada. Esto es el coche del año 2004. No, más, más nuevo. Más nuevo este. ¿2005? 2007, yo creo. No, no, no. 2004 debe ser. 2004, no, 2000 y pico. 2000 y algo, ¿eh? Sí, sí, 2004. Sí, sí, 2004. Un coche. Un polo. Un polo. No tiene arreglo, ¿no? Nada. ¿Qué va a tener arreglo eso? Así como está. ¿Lo tenía seguro? No, 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 seguro no tiene. Lo que se dijo ahí que seguro él no tiene. O sea que para esto está en condiciones muy malas. Y sí. ¿Existe posibilidad de poder recuperar algo con la gente que le prendió fuego? No, no sé. No hay eso, no sé. Están las denuncias hechas, todo eso, por lo menos. No sé qué va a pasar. ¿Tu sobrino vive con vos acá? Bien, a veces está, a veces no está él. Está de la hermana, a veces para acá. Él sabe que está, a veces no está él. Como hace unos días que está él acá, conmigo viviendo. ¿A qué se dedica el sobrino? El pintote. Pintote. ¿El motor también se quemó, no? El motor yo creo que no. Se quemó todo lo de arriba, la cañería. ¿Y la parte de tropizado? Todo, eso todo. Está todo completo. El motor yo creo que no se quemó tanto. Se quemó todo la cañería arriba. Después está todo quemado. Esperamos que tenga arreglo. Sí. Eso no se ha dado. El motor le puedes ir para venderlo. No se ha dado. Los, eso no se puede ir para venderlo. No se ha dado. 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 El motor le puedes ir para venderlo. Oh, no. ... Estamos con el señor Antonio Merlos, a quien en el día de ayer le quemaron un vehículo que sería desopropiado de su sobrino, ¿es así? De mi sobrino. Contanos un poco, ¿cómo fue esto? No, yo estaba sacando agua ahí, enjuagando, estaba enjuagando dos gorras y un par de medias para atender. Y muy bien el muchacho este, el pendejo del auto. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama? No, no, por lo menos ahora yo lo vi a la persona, yo a la persona la vi. ¿Pero es el nombre y apellido? Ahora no, ahora si yo lo veo a él, sí, bien. Si yo lo veo a él, lo reconozco. ¿Qué le tiró al coche? Le tiró Nasta y le prendió juego. ¿Pero por qué? ¿Hay una disputa con ustedes? No, no, no sé, eso no sé qué será con mi sobrino. El problema debe ser con mi sobrino, porque el auto es de mi sobrino. Tan fácil agarró fuego todo, porque se metió por dentro, por todo lado. Y se metió ahí, si el auto estaba acá. Sí. Ahí. Y se metió fuego todo adentro. Todo, todo. Y se quemó nomás, se quemó acá. Ahí la puerta y la ventana esa. ¿A tu casa no le pasó nada? No, acá nomás. Ahí. Se ven que se quemó acá. Acá y se le fue fuego acá. Y los cables acá, los corrientes que estaban afuera de la pared. O sea, bueno, todo esto tiene arreglo, no es tanto. No, esto no es nada, esto. Esto no es nada. ¿Esto es el año 2004? No, más. Más nuevo. Más nuevo este. ¿2005? 2007 lo que le dije. No, no, no. 2004 debe ser. 2004 no, 2000 y algo. Sí, sí, 2004. ¿Un coche? Un polo. ¿Un polo? No tiene arreglo, ¿no? Nada, que va a tener arreglo eso. Así como está. ¿Lo tenía seguro tu sobrero? No, 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 seguro no tiene. Lo que se dijo ahí que seguro él no tiene. O sea, que para esto está en condiciones muy malas. Sí, sí. ¿Tiene posibilidad de poder recuperar algo con la gente que le prendió fuego? No, no sé. No, no sé. Están las denuncias hechas, todo eso. No sé qué va a pasar. ¿El sobrino vive con vos acá? Bien, a veces está, a veces no está él. Está de la hermana. A veces para acá. Él sabe estar, a veces no está él. Como hace unos días que está él acá, conmigo viviendo. ¿A qué se dedica tu sobrino? El pintote. Pintote. El motor también se quemó, ¿no? El motor yo creo que no. Se quemó todo lo de arriba, la cañería. ¿Y la parte de trapisado? No, eso todo. Está todo completo. El motor yo creo que no se quemó tanto. Se quemó todo la cañería arriba. Después está todo quemado. Esperamos que tenga arreglo. Sí. Eso no se ha dado. El motor le puede salir para venderlo. Me acuerdo, gracias. De nada, señor.